¿Cuál fue el partido que se puede dividir en dos partes? Pero por el momento se vio algo interesante, pero creo que fue lo mismo el primer tiempo que con Peñarol. Muy irregulares en ofensiva y nos perdemos muchísimo en defensa. Tenemos que cambiar un poco esa mentalidad, si no metemos la bola hay que defender. Es difícil jugar a este ritmo y a este nivel con 20 puntos abajo en una liga tan pareja. Sí, de Grohl le tocó hoy jugar, pero tiene que jugar el equipo. Yo creo que cometimos muchísimos errores en defensa en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo corregimos un poco, pero corregimos a partir de que empezamos a convertir. Y tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que ser más duros cuando no metemos el balón. Y todavía nos falta un tiempo para ir madurando esa historia. Lamentablemente tenemos que hacer toda la motivación, tiene que venir de la pérdida. Hoy iniciaron sin un base natural o jugaron con Greys y con Villares. ¿Sentís que tienen algunos problemas en la posición de armador? No, Greys es base. O sea, Greys es base, juegan pioneros de Cancún de base, siempre juego de base. Yo tengo Greys y Machuca y Moldú como alternativa. Y no veo, no veo esa... Obviamente que Greys siente mucho el tema defensivo, el físico, todavía no está bien. Pero bueno, cada día lo está haciendo mejor. Es un gran profesional y confiamos mucho en que él pueda llevar el equipo adelante. ¿Qué tiene que mejorar el Olímpico ahora para poder salir del fondo o por lo menos salvar la categoría? Lo mental creo. Lo basquebolístico estamos evolucionando. En lo mental todavía no. Estamos muy, digamos, que no podemos sobrellevar la pérdida. Y cuando un equipo que está abajo no puede sobrellevar la pérdida y ser duro de la cabeza, ese es un gran problema. Si cambiamos esa mentalidad, nos ponemos duro de la cabeza y podemos defender en la pérdida, en el error ofensivo, creo que el equipo va a dar. Porque hoy se demostró que tiene poder ofensivo. Obviamente no nos alcanzó por la diferencia del primer tiempo. La última. ¿Sentís que estuvieron muy fuertes en el perímetro y no tan fuertes en la pintura? Sí, ganamos mucho. Pensá que tiramos casi 30% en el primer tiempo de dos puntos. Lo subimos un poquito a 48, pero bueno, nos está faltando. Obviamente no tenemos más cambios de extranjero. Esto es lo que hay. Y bueno, intentaremos que Jackson tome un poquito más de protagonismo en el juego. Todavía no está para mí, todavía para jugar a este nivel. Pero bueno, trataremos de darle minutos para que pueda tomar vuelo y pueda hacernos un poquito de ayuda al juego interior. Fernando, muy amable. No, gracias a ti. Salud.